Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Fierro. Atlético Tucumán, que se juega, se la juega para clasificarse a la Copa, así que un partido muy importante de los únicos, de la zona el único. Bueno, este y Estudiantes de la Plata con Boca, que si gana Atlético y Boca le saca un empate a Estudiantes, se queda fuera el equipo de la Plata, por lo menos por una fecha, hasta la última, de la Libertadores. El equipo de local, en este caso, el equipo de Cano, viene de ganarle 2-1 a Belgrano de local, empató a 1 con Tempray de visita, empató a 0 con Atlético Tucumán con Belgrano de Córdoba de visita, 3-1 le ganaba de local a defensa y perdía 3-2 frente a Estudiantes de la Plata. El equipo de San Juan viene a ganarle 2-0 a Tempray de local, empató sin goles con defensa de visita, perdía con Godoy 1-0. San Martín de San Juan también perdía 2-0 contra Estudiantes de la Plata y perdía 4-3 con Huracán en la cancha de Globito. Todos los partidos que tienen entre sí son por la B, 1-0 ganaba San Martín de San Juan de visita, 1-0 ganaba el equipo local, el Atlético Tucumán en el Fierro, 3-2-1 le ganaba Atlético Tucumán en 2011 de visita, 1-0 también le ganaba Atlético Tucumán de visita en 2010 por la B en su cancha, al San Martín, y 3-1 ganaba también Atlético Tucumán de local 12 de febrero de 2009. Como dijimos, el equipo tucumano tiene 27, está a un punto de Estudiantes, ahí son los dos que pelean para la segunda posición clasificatoria de la Copa Libertadores, imagínense el decano en la Copa Libertadores, ¿no? Y el equipo San Juanino está octavo con 20 unidades, tiene que jugarse a ganador el equipo, pero bueno, ahí se sabe que no pierde hace añales, ¿no? Pero con empate no le alcanza, tiene que ganar el partido para rezar que Boca le saque un par de puntos, que no es ninguna locura que Boca le pueda empatar a Estudiantes, a pesar que va a jugar con los suplentes, le puede empatar tranquilamente. Tucumán va a ir con Lucchetti, Romat, Bruno Bianchi, Franco Stuputoni, Pablo Cáceres, Guillermo Acosta, Neri Leyes y Leandro González, o Lucas Villalba, Luis Rodríguez, Fernando Sanpedri y Cristian Menéndez, los de Juan Manuel Alconzabal, el equipo San Martín San Juanino va a ir con Ardente, Pablo Aguilar, Javier Capelli, Matías Escudero y Mauricio Casierra, Emanuel Brites, Matías Fisore, Maximiliano Lugo y Daniel González, Gustavo Villarroel y Emanuel Denning, adelante, y el DT es Pablo Lavallén, el árbitro Jorge Balinho, Atlético de Tucumán, la cancha, 21 a 15 horas de inicio, con respecto a los pronósticos y previsiones, triunfo, vemos sí o sí, de Atlético de Tucumán, va a ir con todo, San Martín no juega por nada, inclusive quizá le den una mano y todo, así que creemos que el equipo tucumano va a ganar entre 2-1 y 3-1, me inclino por el 2-1, con gol de Pulga Rodríguez otra vez, el otro día metió 2, hoy va a volver a meter 1, así que bueno, porcentajes, como decimos, 70% para el triunfo tucumano, 20% para el empate y 10% para San Martín de San Juan, que sería una lástima, porque sería lindo que Atlético de Tucumán pueda estar en la Copa Libertadores, así que bueno, por gusto propio, ¿no? Equipo del Interior, nada más, comenten, un abrazo para todos los hinchos estudiantes de La Plata, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, Parley, grupo de Facebook, y que va a estar los Parley de Sábado y Domingo ahora, y abajo está el Facebook personal para otras consultas, no se olviden de ayudar, los que saben y los que no saben me preguntan cómo ayudar por el Facebook personal, nada más, un gran abrazo de gol para todos.